Actualmente estamos con el problema con los administrativos y pues nosotros en la reunión que tuvimos con los delegados a nivel regional, se tomó el acuerdo en donde no se levantaría el paro si no se paga a todos los compañeros por general, porque no puede haber compañeros de primera ni de segunda, todos somos trabajadores y por consiguiente el acuerdo fue para todos. Estamos hablando como 250, 300 trabajadores administrativos en la región del Istmo, en la región. El gobierno dice que ya se les pagó a todos, pero pues en realidad no es así y ellos pues quieren aventar la bolita de un lado a otro diciendo que ya se les pagó, pero ahí están los resultados, hay que cotejar la lista y ver quién sí se pagó, quién no se pagó, porque ellos tienen la relación. Gracias.